Hola, bienvenidos a las video reviews de los podcast en nombre de Andy Lucas, como siempre con vosotros. Yo soy Andy. Y yo Lucas. Y hoy os traemos una video review de una cajita Xiaomi. Una cajita Xiaomi de cartón del vuelo. No, vamos a ver. Es una Xiaomi Mi Band, que vamos a hacer un unboxing y vamos a ver un poco qué es, para qué sirve y demás. Como es tradicional, los productos de Xiaomi siempre vienen en una caja de cartón reciclado. Mejor que sea reciclado porque así no es malo, el cartón no se aboya. Es de los buenos. No se aboya como el príncipe este de saboya, como era amareo de saboya. Bueno, aquí tenemos el logo de Xiaomi. Y bueno, aquí unas cuantas cosas en chino que no entendemos. Yo pensaba que Xiaomi era de Albacete. No, no es de Albacete. Vamos a abrirla, despacito, que no nos pase lo del iPhone 6. Bueno, y esta es la Xiaomi Mi Band. ¿Vale? Vamos a sacarla. Recordemos que es una pulsera cuantificadora. A los que esperaban encontrarse un Small Watch. Sí, yo creía que era un Small Watch. Joder, pues si es Mi Band... Pero no, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Si es Mi Band, tiene que ser una pulsera, digo yo. Si no sería Mi Watch. Digo, digo, a lo mejor. O Mi Clock. O Mi Huevo. También puede ser. Mi huevo, ¿no? Bueno, vamos a sacarla. Sí, despacito. Que no rompamos. Y vamos a ver... Vamos a dejarla a un lado, como siempre. Y vamos a ver qué hay en la caja. Frustración. La caja, la caja. Bueno, en la caja... Yo prefiero el coche, ¿eh? El coche que la caja. Y si en la caja hay un coche. En la caja nunca hay un coche, no cabe. Bueno, aquí tenemos el manual de instrucciones, que viene en perfecto chino, también. En chino. Lo único que bueno, con esto podemos descargarnos la aplicación, digo yo. Yo sé chino mandarín. Nos indica cómo se carga con dibujitos, y los dibujitos son universales, con eso lo entendemos. ¿Tú sabías que Naranjito hablaba chino mandarín? Hombre, si era un naranja... Bueno, da igual. Y luego, aparte, también tenemos... Te hablo a ti de Naranjito, que no tienes ni puñetera idea de quién era Naranjito. Hombre, pues en el 82 yo aún no era ni un proyecto, ¿sabes? Tú no eres nada, tú eres... Si eres de penalti, eres de penalti. Y bueno, esto es el cable de carga, ¿vale? Como veis, es un USB que conectaríamos a un puerto de un ordenador o a un adaptador de corriente para cargarla. O a la batería de coche de Andy. También, que es Xiaomi, por cierto. Y bueno, aquí tenemos el puerto de carga con dos pines, que ahora veremos que la pulsera también los tiene, ¿vale? Luego pones cómo se mete ahí. Pues bueno, sí, sí, claro. A mí me hizo ilusión. ¿Por qué? Porque, hombre, porque... Hombre, porque no sabes cómo se carga, ¿no? Y cuando lo ves te sientes satisfecho y dices, mmm, esta noche puedo dormir bien. Madre mía, pues no eres poco tonto tú. Bueno, aquí tenemos la pulsera, ¿vale? Básicamente se compone de dos elementos. Sí. Esta, por una parte, el núcleo, yo lo he llamado núcleo, imitando un poco la de Sony. Ya veremos X. Imitando un poco la de Sony, que la de Sony tiene el core y la pulsera, ¿vale? Esto es la pulsera, ¿no? Es de goma, ¿vale? En este caso es negra, pero... Yo, si me permite, lo voy a llamar al núcleo, lo vamos a llamar a esto. Chao, y a esto, mi band. El chao. Ah, vale. Vale, me parece muy bien. Me parece muy, muy original, ¿eh? Estás creativo. Hombre, que yo me iba con los chinos del marisca también. Bueno, decía que esta correa, que en este caso es el modelo negro, podemos encontrarla también en azul, en verde, en color celeste y dirás, oh, qué preciso. Como mis ojos. También en rosa y en naranja, ¿vale? En este caso es el modelo negro. Porque todos sabemos que tengo los ojos celestes, lo que pasa que depende de cómo me pega el sol se queda en marrón caca. No pasa nada. Vamos, sí, sí. Lo sabes. Bueno, el cierre, como podéis ver, es un enganche metálico que meteríamos por este agujerito y luego ya clavaríamos para... Ahora se la está mucho, pero seguro que se tiró dos horas para intentar cerrar la correa porque no tenía narices a cerrarla. Que no puedo. A ver. ¿A que sí? No. O sea, realmente con la correa no me pasó nada. Me pasó a la hora de emparejar, que quedé un poco de monger, pero bueno, no pasa nada. Son cosas que tiene. Es que eso lo déjalo con los mayores. Como veis, es bastante sólido. Es decir, esto no se levanta ni nada. Lo que sí que me parece un poco endeble es este agujerito. Sí, lo hacen aposta. Parece un poco endeble, pero bueno, de todas formas, aunque se rompa, aquí no se abre. O sea... Claro, se engancha igual. Se engancha igual, ¿vale? Y bueno, luego tenemos el núcleo, digamos... O el Xiaomi. ¿Cómo? El Chao. El Chao. Que bueno, como veis, el frontal es metalizado, tiene tres LEDs. Luego veremos cómo se enciende. En la parte de atrás tenemos el logo de Xiaomi. Espera, que bueno, no sé. Creo que se sigue sin ver, pero bueno. Bueno, y luego tenemos... Imaginémoslo. En esta parte tenemos los dos pines de carga. Que efectivamente, pues vamos a introducir para que lo veáis. Se mete así. Y hace un clic. Y luego esto a la corriente y se carga. ¿Vale? Como sabas, eh. Bueno, vamos a colocarlo todo en su sitio. Y bueno, decir que la pulsera es resistente al polvo y al agua. Tiene protección IP67. Por lo cual podremos sumergirla hasta un metro de profundidad durante 30 minutos. Es decir, podemos lavarnos las manos, ducharnos, etc. Si vais a la piscina, controlad el tiempo. O sea, lavarnos la mano, pero durante 30 minutos. Hombre, tan limpio tú no eres. Perdón que te lo diga. A lo mejor sí. Májete. Tan limpio lo eres. Y bueno, básicamente con esto hemos acabado de ver la pulsera. Vamos a ver la aplicación. Porque claro, lógicamente esto se tiene que emparejar con un dispositivo con Android 4.4 o superior. Y con la aplicación Niva. Ah, tiene que ser 4.4. Sí. O por lo menos yo lo instalé en un Galaxy Nexus con 4.3 y me dijo que tenía que tener 4.4. O sea, me permitió instalar la aplicación, pero me lo dijo. Vamos. Pues eso es un poco putada. Bueno, no pasa nada. Más que nada, porque como se dejan tan tirados. No pasa nada. ¿Sabes? Ahora todos están actualizando a Lollipop. Están todos emocionados. Sí, sí, yo aún estoy esperando que vuelva a la otra. Bueno, ¿qué podemos hacer con la Xiaomi Band? Pues podemos hacer varias cosas. ¿Vale? Todo dependerá de si tenemos un terminal que sea Xiaomi o no lo es. ¿Vale? Porque si eres con Xiaomi o con MIUI, tiene alguna cosilla más. ¿Vale? Lo primero es que cuenta los pasos. ¿Vale? Como podéis ver, aquí marca los pasos actuales. 2.133. Hoy no me he movido mucho, pero también decimos que llevamos medio día. Y te da también... No se mueve mucho, pero como está gordito, pues cada paso cuenta doble. Y te da también una estimación de la distancia recorrida y de las calorías consumidas. ¿Vale? Aquí, si vamos... ¿No hay las calorías? Joder. Sí, ahí al lado. Bajo. ¿Vale? Aquí nos hace como un especie de diario de lo que hemos hecho. ¿Vale? Si vamos a los ajustes, podemos establecernos metas de pasos diarios. En este caso están 10.000, pero podemos establecer metas de pasos diarios. ¿Y te da un azucarillo? No. Cuando llevas un tercio de los pasos, se enciende uno de los LEDs. Cuando llevas dos, dos tercios. Y cuando has cumplido el objetivo, se encienden los tres y vibra. ¿Vale? Porque tiene vibrador. ¿Sabes? ¿Pero eso qué quieres decir? ¿Que la recompensa te la da estimularmente? ¿O cómo está el tema? No, no. Eso es así. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver los LEDs. Podemos elegir que sea azul, naranja, verde, rojo. O sea, los mismos colores prácticamente que las correas. ¿Vale? Si ponemos naranja, ¿se ven? ¿Pero es que no está enfocando la pusera? Verde. ¿Lo ves o no? Sí, sí. Verde, rojo, etc. Podemos elegirle que queramos. Naranja, aquí se ve. Luego también nos deja elegir la muñeca en la que la llevamos. No sé qué relevancia tendrá, pero también nos deja elegirlo. ¿Vale? Pues me ha elegido la Barbie, la Nancy, ¿no? Bueno, luego por otra parte tiene funciones de monitorización del sueño. Es decir, además de contar nuestros pasos y demás, cuando estamos durmiendo, en base a lo que nos movemos, pues nos dice cuánto hemos dormido y luego, si entramos aquí, nos dice cuántas horas de sueño profundo y de sueño ligero hemos tenido. ¿Vale? Esta franja naranja de aquí... No hagáis mucho caso porque este es el sueño de la marmota, ¿sabes? Joder, pero... Los que trabajéis, no os frustréis, porque... Pero vamos a ver, ahora te enseñaré que yo duermo siete horas, como mucho, ¿eh? Pero porque eres muy fiestero. Que digo que esta franja naranja es que me levantaba a mear. Y lo sabe, la pusera lo sabe, es muy fuerte. ¿Qué te haces con los abuelitos ya? No, es que... No sé por qué, me he levantado y digo, me voy a mear y así te duermo más. Pero esa naranja te vas a mear. ¿Y la otra? ¿Cuál la otra? La otra que es más a la izquierda. Ah, pues esa no lo sé, esa sabrá... Es que no sé cuál de las dos es cuál de las dos. Igual eres un ámbulo. No lo sé. ¿No lo has pensado? Puede ser, puede ser. A lo mejor ahí te has ido a pegar una vuelta. Es posible, yo no digo que no. Luego, aparte, tiene una función de alarma, que es... Podéis establecer una hora para que te despierte, pero que es una alarma inteligente. ¿Qué significa esto? Que tiene en cuenta si estás en sueño profundo o en sueño ligero. Y en un margen de 30 minutos te despierta en el momento más óptimo para que no te pille tan cansado. ¿Sabes? Es decir, a lo mejor si estás en sueño profundo se espera que estés en ligero y te despierta. Pero tenemos que tener en cuenta esa diferencia de máximo 30 minutos. Y digo yo, si estás en profundo, profundo y no te despino, ¿qué? ¿Qué pasa? Pues supongo que vibrará igual, ¿sabes? ¿Te explotaron? Luego, aparte, tenemos las estadísticas de la semana, ¿no ves? Yo normalmente duermo 6 horas y pico, no duermo más. Es que fin de semana y duermo más. A ver, este, este... Este... Ese es el de la marmota, 9 horas. Este sí que dormí bastante. Joder, qué perraco eres, macho. Bueno, pero... O sea, hay gente que duerme hasta las 2 de la tarde. Un domingo, un domingo. Y los domingos sí que duermo más. Y lo mismo, estas estadísticas, lo mismo lo tenemos respecto de los pasos. Por ejemplo, este día me pasé el día andando como un gilipollas y por eso tengo tantos pasos. Se llama un pasil. Y luego podemos verlo también mensual, lo único... Semanal o mensual, lo único que como solo lo hemos tenido, el tiempo que lo hemos tenido, pues evidentemente no se puede ver más, ¿vale? Y bueno, para ir acabando, podemos también establecer un perfil con nuestra edad, género, nuestro peso. Y luego, por otra parte, los pasos que vayamos dando y demás, podemos compartirlo. Por defecto solo se puede compartir en Facebook, en Line. Esto no sé qué es. Eso es Picasa. No, no es Picasa. ¿Por qué no? No es Picasa porque no forma una casa. Picasa, el iris, forma una casa, ¿sabes? Y luego eso es WeChat, que es un chat muy popular en Asia, ¿sabes? Y bueno, simplemente decir que además la pulsera nos puede notificar cuando nos entra una llamada. Es decir, si tenemos una llamada perdida, nos vibra pasados X segundos o cada X segundos para indicarnos que efectivamente nos han llamado, ¿no? Y es muy posible que en un futuro se incluya la posibilidad de que te pase lo mismo con cualquier otra notificación, con correos, con lo que sea, ¿vale? Bueno, la batería, si lo veis aquí, dura aproximadamente un mes. Yo he visto de gente que le ha dudado más. Y en este caso, pues bueno, llevamos nueve días con un 86% de carga. La cargué antes de empezar a usarla, por tanto, en nueve días se ha descargado un 14%. Está bastante bien. Y bueno, simplemente para acabar, quería decir también que si tienes un terminal Xiaomi y tienes la pulsera en la misma mano con la que desbloqueas el terminal, si el terminal tiene un patrón de desbloqueo o un código o un pino o lo que sea, como nota que está cerca de la pulsera, se desbloquea sin seguridad. ¿Sabes? Joder. Es una cosita que tiene. Que por cierto, también se incluye en Android 5.0 Lollipop con dispositivos Bluetooth, como por ejemplo un Android Wear. Lo digo para que... Como te ha sorprendido tanto que sepas que yo lo tengo. Bueno, bueno. Que lo sepas. Nosotros como tenemos Touch ID... Va. Ah, está guay. Y bueno, en general, pues es un dispositivo que a mí me ha sorprendido por todo lo que hace. Y teniendo en cuenta que tiene un precio bastante reducido, de unos 25 euros, pues a mí me sorprende, sinceramente. Porque luego tienes... Lo más cercano a este dispositivo sería la solución de Sony, una Smartband de Sony, la de sin pantalla, la primera. Que no sé si está alrededor de los 180 euros. Con un normal pochino. Bueno, pero eso no es lo mismo, tío. No es lo mismo. Bueno, también te hacen lo del sueño. Y bueno, simplemente pues agradecer a Javier que nos haya dejado la pulsera durante este tiempo. Aquí tenéis los métodos de contacto mediante los cuales podéis adquirirla en tienda física en Sevilla, Planeta Smartphone. Luego, no sé pronunciar tu nick, tío. Así que que lo leas. Trae, yo lo voy a leer. CELS. CELS, D-H. CELS. Porque la D-S, D-S, C-E-S. Sí, sí. CELS. Tu pronunciación es CELS. Fantástica. Bueno, lo podéis encontrar tanto en Ebay como contactarlo a través de correo y os atenderá. Es muy majo, muy agradable. Y eso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros si no lo estáis. De todas formas, esto lo dejaré en la caja de descripción por si lo queréis ya tener copiado y pegado, que son muy baguetes a veces. No, más que nada, porque como refleja tanto tu... Lo va a reflejar, lo va a reflejar. Tu móvil, ¿pa qué? Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el siguiente vídeo. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Gracias.